Hola a todos y bienvenidos a una nueva gameplay del canal del complejo Lambda. Soy Colt y hoy os voy a enseñar la beta de Titanfall. Este juego ha sido desarrollado por Respawn Entertainment, que son la gran mayoría antiguos miembros de Infinity Ward, y por ello ya notaréis que el juego tiene un cierto ayak que os recordará a Call of Duty. En cuanto a las opciones, hay que decir que lo que más llama la atención son las opciones de vídeo, y os preguntaréis por qué. Fijaos en el slider del campo de visión y en las opciones de Anti-Aleasing. Igual os suena de algo, y es que Titanfall no usa el motor de A, Frostbite, no usa tampoco un Real Engine 3, usa el motor Source, el Source de Valve, sí. ¿Por qué? Ni idea. Pero la verdad es que a pesar de ser Source, a nivel gráfico está muy trabajado y realmente bien. Se ve bastante bien. Alguna textura guarrera hay aún, pero bueno, yo creo que de cara al juego final eso ya lo corregirán. Bueno, mira, iba a quejarme de lo lento que es a veces esto al cargar, pero parece ser que esta vez ha ido bastante rapidito. Bien, lo primero que haces cuando le das a jugar, que espero que esto lo cambie en la beta, es mandarte a un lobby privado, donde puedes montar tus parties y todo esto para jugar con amigos, etcétera, y personalizar cuatro cosas. Pero en este momento ya estás conectado a los servidores del juego. Y por ejemplo, no puedes mirar, no sé, los desafíos que tienes pendientes y completados, o tus estadísticas, todo eso lo tienes que ver una vez ya estás conectado a los servidores. Tampoco puedes modificar tu equipo y tal. Personalmente, te preferiría que de cara al juego final esto estuviera corregido. Bueno, la beta afortunadamente tiene entrenamiento para que puedas aprender un poco cómo funciona el juego y tal. Y de cara a la personalización te ofrece algunas características ya y varias armas principales, hay una carabina, hay una escopeta, que no me gusta demasiado, una pistola inteligente que fija objetivos y permite disparar varios enemigos a la vez, un superseal y un rifle francotirador. Luego hay las armas anti titán, que son armas pesadas para destruir a los titanes enemigos, que tienes un lanzacohetes estilo así Javelin que fija objetivo, y después tienes este, el Shadewinder, que es un lanzacohetes normal y corriente, lanzaba un montón de cohetes en ráfagas. De armas secundarias hay una pistola automática, en plan Glock, que dispara automático, y una semi-automática. Después hay un par de habilidades tácticas, esta a mí no me gusta demasiado, que yo prefiero la invisibilidad, porque te da bastante ventaja táctica a la hora de moverte por el mapa. Secundario, bueno, ambas granadas están bastante bien, la fragmentación archiconocida, y esta de arco permite distorsionar el hub de los enemigos, estén en titanes o estén a pie. Y bueno, luego hay kits o perks. Tienes un... para hacer parkour, bueno ahora os enseñaré todo el tema del parkour, de correr por las paredes y tal como va. Te permite correr por paredes durante más tiempo y mayor distancia. Luego este que te permite llevar más explosivos del armante titán, y esto que hace que tu habilidad, la de invisibilidad y tal, se recargue más rápido. Y bueno, de la otra perk es ya más... bueno, hay dos orientadas al titán. Esta hace que... bueno, tú cuando tiras... cuando pides el titán y cae del cielo, crea una barrera protectora a su alrededor para que no pueda ser dañado durante unos segundos, y esto hace que dure más. Luego esta que está muy bien, hace que tú en el minimapa puedas ver a los... bueno, ahora os enseñaré y os comentaré un poco más a todo lo que son los enemigos de IA del juego. Los puedes ver en el mapa todo el rato, aliados y enemigos. Y esta que hace que puedas disponer de tu titán más rápidamente. Y bueno, el detallito de poder cambiar el... sexo del personaje. Bien, también puedes cambiar un poco los titanes, que en cuanto al modelo solo está disponible este. El Atlas. Bastante niveladito, como podéis ver en las estadísticas. Ah, sí, tiene dos... dos esquivas. Ahora os enseñaré también cómo va. Hay disponibles tres armas para los titanes. El cañón de 40 milímetros, un lanzacohetes cuádruple y una metralladora. También tiene una habilidad que puede ser o un escudo, que lo que hace es, si habéis visto algún vídeo del Titanfall, del E3, cuando te disparan balas o cohetes o lo que sea, tú desplegas el escudo, el escudo hace que... bueno, las recoge, las para y las recoge, y luego cuando tú sueltas el botón, cuando tú dejas de emitir el escudo, los devuelve hacia donde estés apuntando. Con lo que puedes hacer grandes cantidades de daños si acumulas muchos proyectiles enemigos. Y esto, la ventaja que tiene es que una de las formas de destruir a los titanes es subirte encima, quitar una cubierta y disparar dentro, cuando vas por ahí saltando. Entonces lo que permite esto es que si tú, en tu Titan, alguien te está disparando y te está dañando el Titan, puedes desplegar este humo para matarlo. Al estilo de contramedida. Luego, una especie como de arma secundaria que tiene hay, o una tirada de cohetes, un salvo de cohetes, que lanzan varios cohetes seguidos y dan donde estés apuntando. Y luego misiles teledirigidos, que tienes que fijar a objetivo. También tienen dos conjuntos de perks. Aquí tienes eyección nuclear, que básicamente es que el Titan explota y daña en área cuando eyectas. Este aumenta la regeneración del escudo del Titan. Los Titanes tienen escudo y armadura. La armadura es como su salud, no se puede regenerar, pero el escudo sí. Y luego esto hace que el arma secundaria, que los misiles o cohetes se puedan lanzar más a menudo. En este caso tenemos aquí dos cosas diferentes. Tenemos autoyección, que es cuando Titan pierde toda su salud, entra en un estado que le llaman que el Titan está perdido, que se degenera con el tiempo y ya no se le regenera el escudo. Y lo que hace esto es que en ese momento automáticamente eyectes del Titan y te vuelvas invisible. Y esto lo que hace es que la degeneración del Titan sea a un ritmo menor cuando está perdido. Después el juego también incluye un sistema de cartas. Tienes tres slots que los vas desbloqueando en los primeros niveles. Y puedes poner cartas que puedes usar en las partidas. Por ejemplo, bueno, esto. Dañar a los Titanes hace que ganes más XP y hace que tarde menos en desplegarse tu Titan porque tú cuando empiezas la partida tienes creo que son tres minutos o algo así para que el Titan esté disponible. Si matas o dañas pilotos enemigos se reduce este tiempo. Y si dañas o destruyes Titanes enemigos este tiempo se reduce más. Bueno, aquí para directamente quitar 40 segundos del tiempo en serio para que el Titan se despliegue. Bueno, hay cartas de varias cosas también. De responder donde has muerto, que su habilidad especial esté preparada instantáneamente y algunas otras cosas. Estas cartas son de un solo uso y una vez usadas desaparecen, pero es fácil ganar más durante las partidas. Una cosa que antes... Ah, sí. El tema de que se ha estado comentando mucho últimamente del 6 contra 6. Sí, es cierto. Es decir, las partidas son de 6 personas contra 6 personas. Nada más. Pero ¿qué ocurre? Que los Titanes pueden ir solos, con lo que puede ser al final una partida de 12 contra 12. Pero es que, aún así, los Titanes son enormes y los mapas también son bastante grandes. Pero, por ello el juego no deja de sentirse vacío. Porque cada bando tiene sus propias pequeñas IAs que hacen de morralla de carne de cañón y eso permite darle más dinamismo al juego y que te da la sensación de estar en un campo de batalla real. Además, también te permiten ganar puntos, etc. Es decir... Es morralla, pero no sobra. Bueno, la beta tiene tres modos de juego. Tiene este, que es de la muerte por equipos, clásico. Tres puntos, dominación y último titán en pie. Que es todo el mundo empieza en un titán y el equipo que tenga el último titán en pie gana. Y bueno, jugará todos los modos. Vamos a jugar un Team Deathmatch. Y luego, aparte, en esta beta hay dos mapas. Este, que es Fractura, que es como una ciudad medio derruida y tal. Y luego está Angel City, que sí que ya es una ciudad aún más o menos en buen estado, donde se puede mover uno bastante bien. Es algo más pequeñito Angel City que no Fracture. Ah, y sobre todo una cosa que me ha sorprendido bastante es que para ser sus, los tiempos de carga de los mapas son bastante rapiditos. Suele tardar 30 segundos nada más. Si recordaréis de haber jugado, por ejemplo, Half-Life 2 y tal. Tenía tiempos de carga muy, muy lentos. Bastante lentos. Bueno, mientras carga. Sí, el juego tiene desafíos y tal. Y dan experiencia, bastante experiencia de hecho, para lo que son. Al principio costará un poco sacarlos, pero cuando los vas sacando, poco a poco acabas subiendo muy rápido el nivel. Vale. La verdad es que hay que decir que el juego a nivel cinemático está muy trabajado. porque, a diferencia de la mayoría de juegos multijugadores que es en plan, spawneas, estas hay de golpe. En este caso, bueno, ahora veréis un poco cómo empieza, no os voy a festejar la sorpresa. Comenzáis con el resto de compañeros de equipo aquí en las lanzaderas y un saltito al campo de batalla. El juego tiene doble salto y vamos a hacer un poquito de parkour, que permite pillar bastante velocidad, hay que decirlo. Ahí estamos. Ahí va la vía enemiga. Vale. Me he comido toda la granada. No me importa. Obviamente matar jugadores enemigos da más puntos que no matar a la morraya, pero también es verdad que la morraya es muy flojita. Hace poco daño y aguanta muy pocos disparos respecto a lo que aguanta un jugador. Ah, y ya os digo, el melee de este juego está roto. Muy roto. Ya solo me queda un minuto para explorar al titán. Ah, igual que os podéis subir en un titán enemigo, os podéis subir en un aliado para que os lleve un poquito. Si fuera enemigo está cubierto de aquí, porque tiene la palanquita, se podría abrir y de ahí podríais disparar para destruir un titán. Bueno, vamos por aquí. Mmm, y podéis encadenar bastantes wallruns y tal con los dobles saltos y bueno. Se puede recorrer el mapa bastante rápidamente. Y hacer cosas así. Por ahí va. Ahí está. Bueno, las texturas del titán de dentro son bastante guarreras. Bueno, los titanes, como os decía antes, tienen esquivas que son, bueno, pueden moverse rápidamente hacia un lado. En el caso del Atlas solo tiene dos, pero otros modelos de titanes en principio van a tener más esquivas. Ah, y no os recomiendo que se acerquéis nunca corriendo a un titán porque os puede pisar. Ya, y la habilidad especial que acabo de activar es un... hace más daño. Ah, maldito. Sí, puedes hacer eso. Cuando el titán está perdido, si golpeas... si lo golpeas, sacas de una hostia al piloto y lo revientas contra una pared. Divertido. Por ahí va un enemigo. Ah, bueno, es un random. Vamos a explotarle. Uh. Por aquí. Oh, Dios. Ah. Ahí ha dictado, lanzado una explosión nuclear. No es que sea especialmente bueno, pero... Oye, cuanto menos el juego es divertido. Pero la verdad es que hay que decir que va a necesitar un poquito más de desarrollo. Más modos de juego, más mapas. Más modos de juego, más modos de juego, más modos de juego, más modos de juego. Vamos a leerlo. El tema de las animaciones está muy currado, así hay que decirlo. Vamos a apresar a todos estos Ah, me la he vuelto a hacer Esto es bueno Las partidas son bastante rápidas, hay que decirlos Hay que decirlos Suelen durar unos 10-15 minutos como máximo Y son tiempo límite All units, this metal is way too close This is your last chance to pull it together And win this fight decisively Put in the beat, father, keep it up Está la persona muy cerca Normalmente las partidas no suelen ser tan igualadas Aparte de eso, cuando se gana o se pierde No acaba la partida Sino que el equipo perdedor tiene que escapar El equipo ganador Tiene que intentar acabar Con los enemigos antes de que escapen O Deshacerse de la lanzadera enemiga Voy a intentar cargarme este titán Lo que sea Y bueno Así es un poco Titanfall La verdad es que Una de las cosas que me pica la curiosidad exactamente Es si son servidores dedicados o no Porque Bueno, como podéis haber visto ahora Tengo normalmente un ping eso de 150-200 Pero nadie tiene un ping de 0 Con lo que en principio Nadie debería ser el host No sé Es Bastante extraño Ah, mira, desbloqueo en suizo Sí, bueno Y el El nivel máximo de la beta es el 14 Pero bueno Suficiente como para ver un poco Cómo es el juego Y lo que se puede esperar de él Que A mí, sinceramente Me ha gustado lo que he visto Y Habrá que ver Cómo es al final Y si En este caso Va a coger Infinity Respawn Seguro Y seguir con su tónica De De cuando está en Infinity War De sacar Packs Cutres De mapas Por Tres mapas Por 15 euros Pero bueno Lo veremos con el tiempo De momento Titanfall Es solto Así que Esperemos 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 que Sea un buen juego Perdón Se me ha cortado Un poco esto Pero bueno Esperemos que lo acaben Haciendo bien Y que Titanfall Sea un buen juego Y un buen soldable Porque de momento Tiene toda la pinta La verdad Así que Espero que hayáis tenido Vosotros por vuestra cuenta La ocasión de probarlo Si no Aquí tenéis esto Y bueno Ya nos veremos En otra gameplay O por el vlog De momento Os dejo aquí Un poco Un poco Para que veáis Cómo es este otro mapa Angel City Y bueno Como veis Los enemigos Estándar No son Nada al otro mundo Son bastante flojos Hacen apenas daño Y luego también están Otros que se llaman Espectros Que son Robots Que aguantan algo más Pero siguen a hacer Demasiado daño En este mapa Es más fácil Hacer Cosas de parkour Vamos a colar por aquí Ahora haces así Epa No, no me sale bien El todo Pero bueno Puedes hacer esto Esto Y esto No veo Ninguno No me va a acabar Uy Eso era una patada voladora Me han hecho una emboscada La verdad es que me gusta mucho más Este mapa Para que no fracture Tiene Da pie a más Cosas en plan Emboscadas Y todo eso ¿De lo que está adentando? ¿Dónde está? Eso Dios. La pistola inteligente, a pesar de que pueda parecer cheta, no lo es tanto. Porque hay que tener en cuenta que tiene que fijar objetivos. Luego, cuando muera, me la pondré un poquito para que la veáis. Pero os digo, va bien para la homorraya, pero para pilotos y tal no tanto. No, no, no. No, no, no. Eject, eject, eject. Eject, eject, eject. Eject, eject, eject. Toma. Se lo he comido enterito. Me encanta hacer eso. No se puede... Ya, he pasado de largo. Ahora. Aquí. Hay un enemigo por aquí. No. Mira, ahí hay un enemigo. Mira, ahí hay un enemigo. Ahí hay un enemigo por aquí. Oh, mierda. Uff. Me he soldado de la explosión. Vamos. Pura suerte. Uff. Estoy detenido ahí. Normalmente en una partida normal podréis sacar 2 o 3 titanes. Si lo hacéis muy bien y tal, quizá 4 o 5. Bueno, me voy a cambiar para que veáis la pistola inteligente. No entro algún enemigo y tal. ¿Ves? Normalmente con enemigos ya veréis que tarda muchísimo. Realmente no me gusta mucho la pistola. Pero el tema de tener que esperar y todo eso es un coñazo. Hora de evacuar. Si conseguís evacuar recibís puntos extra. Eso siempre está bien. También suele variar según la cantidad de gente que se vaya. Por ejemplo, si os vais solo os dará más puntos o si la zona está llena de enemigos. Ah, cabrón. Ah, eso nos matan durante la extracción. Nada. Oh, se lo han cargado. Es la primera vez que lo veo. Aunque la verdad es que tampoco es muy complicado con 4 o 5 titanes. Bueno, espero que os haya gustado la gameplay y el comentario. Y bueno, dadle a me gusta si os ha gustado, no me gusta si no. Y comentad qué os ha parecido. Y si lo habéis podido jugar, dadme vuestra opinión. Hasta otra.